Sí, gracias a Dios, y agradezco públicamente la pregunta del doctor Miró. Desde el primer momento, el jueves de la semana pasada, cuando mi hijo Gustavo me contó eso que dio en la gente de sostener, ¿verdad? Yo no sabía de quién era, de dónde era. Me consiguió, hablé con mi hijo, y el jueves ese, él no me puso a su disposición, ¿verdad? A su disposición. Pero me dijo, yo tengo que comer, a ver, una quincólica, y bueno, quedamos así, y después me produjo el milagro, ¿verdad? A esas dos horas después que me llaman el doctor Almirón, ¿verdad? Y ese es el sanatorio Santa Bárbara, y todo su plantel, por eso ella se sumó, el doctor Rick Anderson, que es el anestesiólogo. Y bueno, y le operamos con mi hijo, con mi hija, mi hija Verónica Leticia, y él vino desde, él viajó el viernes a la noche. Y llegó el sábado, fueron a recibirle en la tienda, en un apartamento, vino con su papá, su mamá, y una guía, y Marcelito, ¿verdad? Yo no conocí el caso, solamente por su vida, ¿verdad? Es social. Bueno, yo le examiné al diagnóstico, la auxilia, es compleja, ¿verdad? ¿Por qué? Están comprometidos con estructuras anatómicas. Cuando es simple, solamente es el, pero como una malformación, vos sabés que cada vez, en vez de ir recto, por así decirlo, una batería, una vena, un nervio, un tendón, tenemos que llevar todo al dedo, a separar. Entonces separamos el cuarto espacio y el cuarto espacio. El cuarto espacio es el indicador y el medio, y el cuarto espacio es el anular y el neñito. Y en una segunda intervención, si Dios quiere, vamos a operarle para liberar. Él puede hacer los movimientos, y el miércoles, si Dios quiere, vamos a darle falta. Se va a ir a la encarnación, jugar, creo que es de un pueblo, ¿verdad? Sí. Y va a venir, perdón, en 10 días, una sección, una sección elástica para que se pueda mover sus dedos. Y ese es el cambio. Doctor, ¿este tipo de padecimientos es normal, es congénita, es difícil una cirugía de esta naturaleza? ¿Cómo es realmente? Interesante tu pregunta. Esta es una patología que autónoma dominó. Ahí se espera. El 70% está pasando y el 30% es una cirugía muy frecuente. Tendría que haberse ya sometido a una cirugía. Claro, ¿por qué? ¿Por qué, señor? Porque a esta edad la criatura, por lo que se llama, es una cirugía con noxia. Esta no es nada más que las sensaciones sensitivas y los corpúsculos, machines, luchines, etcétera, que en el pulpejo, le da la sensación si este pie es puro, blanco, etcétera, heredia. Esto es relación con actividad individual. La cirugía es una cirugía cada vez. Si está tomando el pulgar y el 50% compra una bucón. El picador es el 20% compra una bucón. Lo otro es el dedo, el anular. Y el peñique es fuerte. Pero para vos tomar un vaso, una pinza, lo haces con el anular y el indicador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!